Si el nódulo es sospechoso por CT es suficiente para llevar al paciente a una biopsia con agujas y la localización del tumor lo permite, si no para biopsia por broncoscopia si el tumor es central y si es distante de los sitios de entrada en la piel entonces vamos a, el cirujano va a hacer una intervención hoy en día por métodos menos invasivos como toracoscópica, lo llamamos BATS nosotros. Hubo mucha controversia, no la hay, hoy en día hace unos 15 años la evaluación de los ganglios linfáticos del mediastino se hacían con CT basados en si había realzamiento de esos nódulos o no y en el tamaño de los nódulos. Bastante sensitivo el CT pero muy poco específico, sensitivo al 100% específico al 40% algo equivalente al bone scan de hueso. Entonces no usamos de rutina contraste para esto, si hay sospecha en el mediastino nos movemos directamente a PET que ha mostrado dependiendo del tamaño si es más de un centímetro a una sensitividad y especificidad más grande, mucho más grande que el CT. Nuevas técnicas para medir los nódulos, análisis volumétrico con computador y definitivamente requiere una resolución buena del CT. Lo que nos va a determinar para nosotros es lo que se llama la likelihood que es esta medida estadística que determina que ciertas características del paciente y del tumor, de la lesión, nos van a llevar hacia cuestionar benignidad o malignidad. Todo esto es importante empezando con la edad, a menos de 48 años, aunque hay casos reportados definitivamente no se ve cáncer pulmonar. Entonces si uno ve un paciente joven no hay necesidad de irradiarlo, hay que pensar en otras cosas, no hacer CT seriados o PET. Si el diámetro del nódulo es más de 1.5, entra en el rango de ser sospechoso. Si el paciente ha fumado y sigue fumando, es muy sospechoso. Le da un chance de aproximadamente 40 o 60. Si el paciente paró de fumar, el chance le disminuye, pero todavía está. Entonces el que tocó cigarrillos o como muchos de nosotros fueron fumadores de segunda mano, tenemos riesgo. Si el borde del nódulo es especulado, es bastante sospechoso. Y si va el paciente a análisis por CT, K2, K3, 6 meses, etc. y hay doblaje, entonces definitivamente va a ser sospechoso. Hubo muchas sugerencias, nadie sabía cómo evaluar estos nódulos y finalmente esta sociedad de Fleischner que agrupa radiólogos, radiólogos torácicos, patólogos, médicos nucleares, oncólogos, y se me están escapando algunos, entonces creó estas guías basadas en evidencia. Y vamos a hablar del paciente de alto riesgo. Si el tumor es de menos de 4 milímetros, hay que hacerle seguimiento a un año con CT y después, si está estable, completar dos años y sale del estudio. Si hay cambio, entonces le hace biopsia. Si el tumor es entre 4 y 6 milímetros, el primer CT sigue a los 6 meses, si es estable a los 12 meses y después un año más tarde para completar dos años. Entonces la meta es completar dos años de estabilidad. Si el tumor es entre 6 y 8 milímetros, es fundamentalmente lo mismo. El problema es cuando el nódulo es de más de 8 milímetros. Entonces la modificación vino con respecto a antes que el paciente puede ir a CT, puede tener una biopsia o puede tener PET. Adivinen cuál fue el que todo el mundo escogió. Obviamente el paciente no quiere que le pongan una aguja o que lo sigan dos años para saber si tiene cáncer. Dice, bueno, voy al PET. Entonces de un día para otro nos vimos que no podíamos almorzar, ni comer, ni dormir leyendo todos estos PET. Fue cuando dijimos, un momento, vamos a hacer nuestro grupo de nódulos pulmonares y a ponerle disciplina a esto. Pero en general, y el mensaje de este cuadro que es bastante importante, es que los nódulos pulmonares de menos de 8 milímetros no los vemos y preferencialmente de menos de un centímetro. Entonces, más de un centímetro, si hay sospecha por factores de riesgo, vamos a verlos en PET. Si son de entre 8 y un centímetro, esa discreción de medicina nuclear del imaginólogo, si hay otros factores que cree que van a ayudar, entonces se puede hacer. Y todo esto es aprobado por las compañías de seguros y la administración de los hospitales. Es un esquema de lo mismo. Pacientes de bajo riesgo son distintos a muchos de nosotros y algunos de los artículos dicen que si usted encuentra en un paciente de bajo riesgo, un paciente joven, un nódulo de menos de 4 milímetros que lo ignore. Pero para un imaginólogo no puede ignorar nada, hay que describirlo. Y por lo menos va a tener otro CT para mirar si es estable o no. Ahora, con respecto al PET, ¿qué es lo que podemos hacer con FDG en este tipo de nódulos? Fundamentalmente es la misma pregunta, ¿es maligno o no es maligno? ¿Va a ser FDG ávido o no? Pero lo que sí permite es una identificación más segura y más temprana de tumores, de ganglios linfáticos si son más grandes de un centímetro y por supuesto de metástasis a distancia. La sensibilidad para PET sin CT, PET solamente, es 96% y 88%. Para enfermedad maligna, la misma sensibilidad se baja un poco la especificidad, pero usted compara esto con CT que es 40% y definitivamente no hay competencia. Ejemplos de un nódulo pulmonar solitario, le hicimos PET y usted ve que no hay captación de FDG. Las razones para eso son varias, primero que el nódulo es benigno, segundo que está por debajo del centímetro del límite de resolución de nuestra cámara y como en este caso es un paciente que no pudo dejar de respirar rápidamente, entonces tiene lo que se llama artefacto de motilidad. Y vean ustedes que parece como un lápiz, porque el nódulo está en cambio de poder hacer imagen de un nódulo que está quieto a cada 10, cada 5 segundos, es un blanco que se está moviendo. Y en este momento cuando se encuentra uno con esta situación, las características del CT tienen más validez, entonces dice uno sospechoso del CT, el paciente va a biopsia. En este caso es un poco distinto, es un nódulo con ambos componentes, sólido y de vidrio esmerilado, con una captación moderada visualmente, pero alta por Sv4.8, es sospechoso, requiere biopsia y es un paciente que va a tener un adenocarcinoma. Es la patología, se la podemos predecir al patólogo, nuestros patólogos saben que cuando mencionamos ese tipo de histología, es lo que generalmente encuentran. Quiero mencionar solamente que cuando estamos manejando un paciente que no ha tenido cánceres primarios, paciente que viene de la calle, el estudio del nódulo al solitario es como lo mencionamos, cuando el paciente tiene historia de cualquier otro tumor primario, como seno, próstata, colorectal, entonces, si el paciente tiene vidrio esmerilado, la mayoría, casi 80% de estos nódulos no van a ser tumores pulmonares, sino relacionados con las metástasis. Es algo que tenemos que tener en cuenta. Cuando leemos estos casos en PET, estos son nódulos pulmonares solitarios, tratamos también de ser específicos y de decirles al final lo mismo, bastante sospechoso, recomiendo biopsia, no sospechoso o intermedio. Y la alternativa es si el tumor es maligno o sospechoso, bien sea de la turacotomía, turacoscopia, biopsia o broncoscopia. Las limitaciones que tenemos, hablamos ya del tamaño del tumor, por supuesto falsos positivos como en otros tumores, inflamación o infección, y falsos negativos como el que vimos secundario a moción, movimiento o secundario también al tipo histológico del antiguamente llamado broncoalveolar o este vidrio esmerilado. ¿Por qué no vemos las imágenes de vidrio esmerilado? Porque no hay casi células, es aire, es como una esponja que parece perfecta. Por eso es que no vemos el tumor captando FDG. Sí, el paciente es de alto índice de sospecha, va a ser biopsiado. El problema es que en buenas manos incluso las biopsias generan neumotórax. Y cuando el intervencionalista en radiología hace la biopsia y uno mira los exámenes subsecuentes, diría yo que casi todos los exámenes que van a aguja fina desarrollan un neumotórax. Lo importante es que no sea grande, es parte del procedimiento. Pero algunos de ellos requieren tubo de tórax y otras complicaciones. La broncoscopia no tiene muchas complicaciones, pero la broncoscopia convencional no nos permite identificar tumores que estén más lejos de la parte central del pulmón. Entonces tiene limitaciones para los periféricos que son casi todos. Y este es un ejemplo de un caso equivoco, pero que definitivamente es maligno. Entonces vea el caso en el CT espiculado. El problema es la localización. Está sentado en el diafragma. Es una localización que es mala para todo el mundo. Es mala para PET. ¿Por qué? Porque el diafragma es nuestro peor enemigo. El paciente está respirando muchas veces y el tumor se está moviendo. Es mala para hacer una biopsia con aguja, porque usted va a lacerar el hígado con la respiración. Es mala para todo el mundo. Entonces el toracoscopista, que no es muy buena para él, el cirujano le dice, bueno, nos toca hacer una biopsia. Pero en este caso lo que quiero mostrarles es, vean el tumor a pesar de esa moción, entonces visualmente es, cuando compara con el hígado, es mínimamente activo, pero para ese tamaño no esperaría esa avidez. Entonces poniendo en la mesa estas características del CT, de que hay cierta avidez, lo llamamos maligno, el paciente fue a biopsia por toracoscopia y terminó siendo un tumor escamo celular.